¿Qué es la Constitución Americana? Y obviamente no resulta racional ni justo imponerle al país una Constitución que llega de afuera y que no consulta la realidad nacional, las peculiaridades de nuestras regiones, de nuestras gentes, nuestras necesidades, nuestros horizontes, nuestras frustraciones, nuestra historia, nuestro futuro. En fin, eso me parece una segunda conclusión. Y la tercera es que es una Constitución que si bien tiene el mérito de relacionar en forma muy interesante las libertades y derechos de las personas, tiene el defecto de no resolver cómo se va a financiar ascendísticamente el curso de ese Estado Federal. No hay definición ni precisión alguna acerca de cómo se distribuyen las protestadas tributarias entre la Federación y los Estados Federales. Lo único que sí se ve es que hay unas normas sobre presupuesto público adecuadas, los artículos 84 y 85, que más o menos se acercan a lo que es hoy la institución presupuestal en Colombia. Pero desde el punto de vista financiero público, en lo que a las rentas y a los tributos atañen, me parece muy precaria. En definitiva, pues las lecciones que quedan para el presente. Uno, no se deben imponer modelos de fuera sin consultar nuestra realidad. Dos, no se pueden estructurar leyes ni reformas constitucionales sin antes profundizar en los fundamentos financieros que le servirán de apoyo. Y número tres, está muy bien que se consagren los derechos y las libertades, pero eso va a ser en el marco de una verdadera sostenibilidad financiera. Gracias. 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 Gracias.